¿Quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde quedó registrado lo que Jesús enseñó? Los cuatro evangelios narran muchas de las cosas que Él hizo y dijo en la tierra. El resto de las escrituras griegas cristianas nos ayudan a comprender mejor la manera de pensar de Jesús, pues sus escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo y tenían la mente de Cristo. Las enseñanzas de Jesús son útiles en todo aspecto de la vida. Por eso, la ley del Cristo influye en lo que hacemos en la casa, en el trabajo o la escuela, y en la congregación. Aprendemos de esta ley leyendo las escrituras griegas y reflexionando en ellas. La obedecemos poniendo en práctica las instrucciones, los mandatos y los principios que hallamos en esta porción de la Biblia. Al seguir la ley del Cristo, en realidad obedecemos a nuestro amoroso Dios Jehová, de quien proviene todo lo que enseñó Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, erkennen! Gracias por ver el video.